Bien, tenemos algo realmente, realmente interesante que no me esperaba, amigos Por el cambio lunar chino, lo que sea, por lo que sea, han metido un eventito bastante interesante Le quedan 4 días, chicos, así que nos vamos a mamar el evento del año Zolunar Me imagino, así sin saber, pero ni idea, no tengo ni idea Que no será igual que el del circo que hicimos recientemente Que Dios, como moló el evento del circo, eh Con su... era un mundo nuevo, zombies nuevos Bueno, absolutamente de todo, chicos, moló muchísimo No sé si en el año Zolunar habrá zombies nuevos y tal Pero sí que, ya os digo, que mirad la recompensa que hay en el nivel 10 y en el 15, gente Tenemos un piñatote por aquí, que a ver qué sale del evento Tengo muchísima curiosidad, gente Lo que sí que cunde seguro, chicos, es las 50 semillas de la hierba tigre de Free, eh Eso cunde, pero vamos, ya te digo yo que sí A ver, a ver, a ver, chicos, a ver si no es muy complicado el evento ¡Ostras, cómo mola el jardín, gente! ¿Veis la decoración del jardín? Como de nuevo año lunar y todo esto Está chulito, tío, mola, 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 mola bastante, gente Eh, mirad que sí que hay zombies... Eh, bueno, no sé si serán diferentes mecánicamente de los normales Pero sí que mola bastante porque tienen decoración diferente Al menos los zombies normales van con una chaquetita como del nuevo año lunar Eh, estos son, me imagino, cono, los que tienen sombrero Y luego por aquí tenemos de los de las momias, chicos, pero con un dibujito del año nuevo lunar Ni idea, gente Nosotros vamos a ir a fuego, chicos Yo creo que vamos a ir a fueguito Eh, a ver si nos pasamos el eventito rapidito Y a ver si nos dan semillitas y cositas, yo que sé Eh, vamos con lo de siempre un poquito, chicos Para iniciar No sé cómo va a estar de dura la cosa Pero parece que tenemos zombies de varios mundos Porque aquí tenemos del oeste Tenemos del mundo egipcio Y los especiales estos del año lunar Que no sé muy bien cómo van a ir Entonces me voy a llevar un teletraspapao, chicos Para ir viendo Vamos a, vamos a catar un poco, chicos Y el aguisante junco Es una movida que funcione, chicos Sin arriesgar demasiado, ¿no? Creo que con eso, más o menos, iríamos bien Y voy a añadir unos pinchos Unos pinchitos para que ayuden a esos tíos Que ya sabéis que son duretes Y cuanto más atraviesen los disparos Pues mejor para esos grupos de zombies en concreto, chicos Que nos pueden dar un poquito de guerrita, papás Así que con los juncos, chicos Me voy quitando las tumbas A la de ya Amigos, mira, mira Pega toda la fila, amigos Nada, maravilloso Así que vamos a poner junquitos medianamente rápido Ponemos nuestros virasolejos en gafas de sol Puro estilo, papá Y ahora metemos también unos pinchitos gente Para ayudar un poquito con el daño Hasta que montemos toda la jugada completa Que eso ahora lo veremos, chicos De momento, claro Los juncos se detienen mogollón con las tumbas Y no me van a ser demasiado efectivos Para quitarnos determinados zombies Al menos ahora al inicio Ahora sí, chicos Porque ya van pegando Perfecto Vamos a añadir un poquito más de junco Más virasol Y me imagino que los primeros niveles del evento Tampoco serán una locura Demasiado tocha Me imagino Mira, voy a poner un tres traspapado Nos quitamos al zombie de arriba Y me quito unas tumbitas más, chicos Para que los juncos se concentren en lo que tienen que hacer Reventar zombies, amigos Y ahora, por aquí vamos a meter congelante Vamos a meter más junco Congelante por aquí Y mirad que formación divina, amigos Una formación divina, chicos Sí que es verdad que si no lleváramos el junco Tendríamos problemillas con los tipos estos que llevan escudo Porque esos zombies eran muy pesadetes, chicos Vienen... Son un grupo muy grande, etcétera Cuidadito, chicos Pero bueno Más o menos controlado Vale, vamos a quitar con la pala Algunos de los virasoles, chicos Para meter un poco más de hiela guisantes Y voy a sustituirlos, chicos Vamos a meter hiela guisantes aquí Pongo los virasoles en esta línea Y así aprovechamos el junco al máximo, chicos ¿Os dais cuenta de la formación? Cada vez hago las formaciones mejores, chicos Esta es la mejor formación con el junco Porque las líneas 2, 3 y 4 Es donde más se aprovechan los juncos, chicos Así que prefiero poner virasoles aquí Y dejarme el hueco ahí ¿Sabéis lo que os digo? Repro, amigos Enséñenselo a sus amigos Cómo se hacen pros Porque esto va como la sedita, amigos Voy a poner más virasoles Aunque creo que no van a hacer falta Tengo mucho nutriente Pues venga, full junquito ahí, amigos Ponemos más pincho roca ¿Sabéis lo que sí que molaría, tíos? Tener algo para el suelo O sea, una plantita guapa de pago para el suelo, chicos Estaría muy crema Rollo las pincho hierbas congeladas, por ejemplo, gente Me molaría, a ver Por mejorar todas las formaciones que ya tenemos, etcétera, ¿no, chicos? Pero estaría full flamita, amigos Conseguir una pincho hierba helada o algo así, tío Me molaría mogollón, gente Me molaría muchísimo ¿Qué pasa? Es que eso hace tiempo que no lo vemos por el juego, amigos Madre mía, chicos Vaya paliza se están llevando No saben ni por dónde les viene Es que tú fíjate, mira Es que entran pincho roca Full junco Es que no les da tiempo a pasar la primera casilla, amigos Y menos tiempo les va a dar, gente Porque voy a poner Bueno, te iba a decir Voy a poner otra fila de pincho roca Pero creo que no me hace falta La madre que me parió, chicos Voy a dar palante al tiempo, gente Tú fíjate que controlado lo tengo, amigos Vamos a poner más pincho roca Me da para hacer una formación entera, eh, gente Esto es para sacarle foto, eh Tú fíjate Es que no entra nadie, chicos No pueden entrar, es imposible Vaya potencia el junco, chicos Es impresionante, eh No entran, no entran en pantalla, eh Y me sobran nutrientes, chicos Y soles y todo Riquísimo Maravilloso Funciona Y para toda la familia, amigos Tú fíjate Qué formación hemos hecho, eh De nada lo que necesitéis, chicos Venga, a ver si no se complica demasiado Y podemos ir full al evento, gente Y así pillamos la piñatita Esta movida, gente Yo creo que ya solo, chicos Por 15 niveles Que 15... Ostras, qué guapos, tío Mirad los de cubo metálico De lo del año nuevo lunar Mola un montón Llevan como una campana Yo creo que solo Solo ya Por el hecho De que en el nivel 15 Nos den 50 semillas De... De la hierba tigre Creo que solo por eso Ya merece bastante la pena, chicos El evento Y más la piñatita esa, ¿no? Vale, vamos a hacer algo diferente, gente ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a... Vamos a ponernos otra jugadita Y ahora van a venir un poquito más duros Y vienen con cañones, chicos Pues... Pues mira, vamos a hacer la misma, chicos Pero con melónpulta congelada Creo que podría ser una muy pepina jugada, amigos Pues creo que podría ser una jugada realmente poderosa esa, ¿eh? Mira, por si se lía mucho, uvitas, gente Teletraspapún y uvitas Cuidado, ¿eh? Yo creo que va a venir mucho zombi en área No sé por qué Pero me da la sensación, gente En el primer nivel Aparte de que le hemos dado Una paliza interesante, amigos Hemos dado una paliza interesante Pero aparte Me parece a mí Chicos Que venía muchísima cantidad de zombi, ¿eh? Me lo ha parecido, gente Así que, de momento Vamos a meter nuestros junquitos Para que vayan liberando un poquito la zona Y ahora con la melónpulta congelada Aunque vengan muchísimos zombis, chicos Deberíamos ir bastante bien Gente, tanto de daño Porque, ojo La melónpulta congelada Mete buen daño, ¿eh? Vamos a meter una melónpultita por aquí ya Voy a ir metiendo más juncos, chicos Para eliminar el tema de las tumbas Y voy a poner directamente los virasoles Como lo hemos hecho en la formación anterior Que me ha gustado bastante, ¿eh? Me ha gustado bastante Vamos a poner otra melónpulta por ahí Es un poco, ojo, ¿eh? Una alternativa a la jugada anteriormente vista, ¿eh? Cuidado, pero es buena Es buena jugada, chicos Buena jugadita Vamos a poner más Vairasol, amigos Y con las melónpultitas Dios, se viene buena paliza Es que las melónpultas se engañan mucho, chicos, ¿eh? Porque aparte de relenciar y tal Es que meten muchísimo daño, gente Muchísimo, chicos A ver esos zombiditos con el cañón Que sí que me podrían molestar un poquito Aunque, bueno, podemos meter Mira, bombardeo de melónpulta, amigos Uno menos en la... Vale, vamos a ir poniendo más melónpulta Así vamos ralentizando, chicos Y con los virasoles que ya tenemos Yo creo que estamos, chicos Más melónpulta por aquí Full controlado, amigos De momento Vamos a meter nutrientes Para la melónpulta Y ojo, chicos Porque esto ya se está poniendo returbio Con todas las melónpultas Puestas en la línea Ya me contáis, amigos Quién va a entrar por aquí Y eso que tenemos A... A ojo, ¿eh? A los zombies pirata con tonel Chicos, que son un poquito turbios Porque me sueltan los zombiditos Que salen para varias líneas No sé qué Pero justamente con la melónpulta Vamos flying, ¿eh? Vamos flying, chicos Vamos a meter más potencia de junco Que ya se va notando Vamos a meter unos nutrientes Dios, viene muchísimo zombie Con cubo metálico, ¿eh? Que son los de la campana Esos del evento Viene bastante O sea, que daos cuenta De la potencia de fuego que tenemos Que los volamos, ¿eh? Y voy a meter, mira Una uvita, papá Para todos esos que vienen Let's go La uvita Qué buena la uvita, chicos, ¿eh? Muy, muy potente esa planta, ¿eh? No tan potente como el junco Pero bueno, más o menos, chicos Hay que echar piropos A las plantitas que se lo merejan Yo creo que sí, papá Yo creo que sí Bueno, esto está hecho, chicos Liquidado Eh... Se habla un poco también De la melónpulta con gorrito, ¿eh? Eh... Qué estética Qué flow Criminal, papá Es que, claro Voy picando skins de todo, chicos Ya no sé cuáles habéis visto Y cuáles no A ver, ¡ojo! Zombiditos de la fiesta lunar, chicos ¡Guau! Estéticamente molan un montón ¡Uh! Vamos a tener problemas aquí, chicos Vale, entonces Eh... Florecimiento dorado Virasol Esto lo tenemos clarinete, chicos Ahora sí que van a venir Es que este zombie en concreto, gente Eh... Me toca mucho la moral, chicos El de las cuevas congeladas Es el tío que empuja hielos Y es un poquito complejo Y a la par Tenemos también Los zombies estos Que vienen con la tumbita Que son durísimos, chicos Necesito... Necesito... Creo que en este nivel Vamos a necesitar más daño puro Más daño puro Podríamos meter colipower Creo que podríamos Hacer una de arándano eléctrico Para volar a lo más gordo Y vamos Aparte A llevarnos Teletrapapum Por si acaso Siempre, chicos Porque en estas cosas No se sabe Eh... Llevaría Yelaguisantes también, chicos Que son un poco más baratos Para que me dé para los arándanos Y alguna cosita más Pero que sea potente, chicos Necesito algo que pegue durísimo, gente Oh, podríamos llevarnos las boomerang, chicos Boomerang podría estar guapo, eh Venga, vale, vale, vale Venga, va Boomerang, chicos Podría funcionar bien, eh Podría funcionar bien, chicos La boomerang la tenemos a buen nivel No sé si me acuerdo Sí Estaba a nivel 4, chicos Nivel 4 de boomerang Muy potente, gente Eso sí Nos vamos a tener que hacer Un buen planteamiento, chicos De la jugadita Creo que vamos a poner Eh... Vamos a poner yelaguisantes por aquí Boomerang por ahí Y vamos a empezar a poner por aquí, chicos Arándano eléctrico Que nos va a venir especialmente bien, chicos Si lo hacemos bien con el arándano eléctrico Mirad la cantidad de zombies Que vienen con cubo metálico Que son los de campana Es que me parece exagerada la cantidad, chicos Pero bueno Esperemos que ralentizaos Y bajándoles vida con la boomerang Los arándanos eléctricos vayan haciendo lo suyo Que yo creo que puede ser, chicos Vamos a ir viendo, ¿no? A ver esta formación, gente No creo que sea mejor que la de los La de los junquitos Pero las boomerang con gorrito Ojo al estilo también, amigos Criminal Eh... Creo que esas, chicos Nos van a venir muy bien Para reventar los hielos estos Que empujan los zombies Como os decía antes Donde que a mí en particular Me molestan demasiado Vamos a ir metiendo más arándano Y con las boomerang Y las congelantes Vamos bien de momento, chicos Vale, está funcionando Más o menos Nos faltaría una boomerang ahí En línea 2 Perfecto Vamos a pillar un poco más de soles Full flying Vale, vale Buena estrategia llevamos, eh De momento va bastante bien Estaría más tranquilo Teniendo más líneas de boomerang La verdad Porque ya están llegando Zombiestein por ahí arriba Eh... Podríamos meter un teletraspapón Para quitar un poco de presión, chicos Vamos a meter un teletraspapón ahí Para quitarnos al Zombiestein ese Que lo veis Estaba viendo bastante complejo, eh Cuidado Vale, buena esa Metemos más boomerang Vale, puede funcionarnos, eh Chicos, va a venir la oleada más grande Y aún ni siquiera he completado la formación O sea, daos cuenta Gente, de que la idea funciona Vamos a meter nutriente ahí Eh... Vamos a meter otra boomerang Y vamos a meter nutrientes A los arándanos eléctricos, chicos Para quitarnos los más gordos Vale, vale Me gusta, eh Yo creo que la jugadita ha funcionado Estupendo A ver si es el nivel 3 del evento, chicos Tampoco... Aún no van tan duro Vale, vale, vale Se nota que va subiendo, chicos Porque ya han metido Zombiestein ya Ya están haciendo cositas Madre mía Los del año azul lunar, eh Nada, bastante buena la formación que hemos hecho Vale, ostras Pianistas, amigo Vale, los pianistas esos, chicos Hacían que Los Zombiestes cambien de línea Ojo a lo que me voy acordando, chicos Porque os digo Que en alguna Me inventaré algo, eh No sé si me acordaré De todos los Zombiestes Pero más o menos El pianista lo que hacía Era meter música, chicos Y hacía que los Zombiestes cambien de línea Eso es una... Eso es una pequeña complicación, amigos Si queremos darle traya también A los pianistas Necesitaríamos daño bruto también, eh Daño muy bruto, chicos O mucho daño en área también No se descarta una cosa ni la otra, eh Vamos a llevar en esta Colipower, chicos Colipower, teletrapapao Vamos a llevar Kiwi Bestia Me apetece Kiwi Bestia, gente Por lo que sea Y algo que haga daño Vamos a meter Yelaguisantes Con las Kiwi Bestias Podría ser un buen combo Relentiza al hacer un poco de daño A la Kiwi Bestia La Kiwi Bestia mete daño en área Etcétera Podría ir muy flaring Y me vais sirviendo Venga, chicos Vamos a hacerlo con esto A ver si funciona Como formación no me parece mala, eh No me parece mala, chicos Porque la Kiwi Bestia Ya sabéis que cuando le meten Un poquito de daño Se vuelve loquita, eh Se vuelve full, full loquita, chicos Así que vamos a meter Virasaules Y vamos ahora En cuanto nos vaya saliendo, chicos Yelaguisantes, eh Bueno, y Colipower de primera ya Colipower también, gente Vamos a meter Colipower ya Cojo los Yelaguisantes, chicos Hacen su daño, eh Te quiero decir Parece que eso lo congelan y tal Y no es así, eh No es así, chicos Porque hacen también bastante pupita, eh En general Disparan rapidito Bueno, ya sabemos lo que hacen, ¿no? Y con las Colipower y tal Podría ser buena, eh Ahí vienen los pianistas, chicos Eso es lo que más me preocupa, gente Que si los zombies se ponen a bailar Van a cambiar de líneas y tal Y va a ser un poco más complicado seguirles Pero de todas Por ejemplo, podríamos poner una Kiwi Bestia por ahí Le metemos un nutriente Y que la Kiwi Bestia ya Mira, mira Que vaya metiendo de escándalo Se carga los dos pianos No se sabe Más o menos Se lo ha cargado todo, chicos Vamos a meter más Colipower Virasol Vale, vale Esta formación me gusta, eh No está mal tampoco esta, eh Vamos a meter otra Kiwi Bestia Y... O sea, todas las Kiwi Bestias Con nutriente directo, chicos Mirad qué bestia Y nunca mejor dicho, eh O sea, es que la Kiwi Bestia Metiendo con nutrientes Salvaje, eh, gente Salvaje, chicos Poder salvajito, amigos Es de esas Kiwi Bestias Kiwi Bestia por ahí Ahora le meto nutriente cuando se acerquen los zombies y llegan Que ya estoy oyendo pianos rotos por ahí O sea, que de lujo Sí, 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 sí Vamos Ni llegan, chicos, eh Además, las Colipower van hipnotizando Con lo cual crean un caos ahí en el grupo de zombies, chicos Se atacan entre ellos Perfecto Más Colipower Kiwi Bestia Creo que vamos flying, chicos No me va a hacer falta más, eh Vamos a darle un poco de tiempo Voy a meter nutrientes por aquí Venga Nutriente por aquí Mirad el muro de Kiwi Bestias, chicos A ver quién pasa por ahí No me molaría, eh No me molaría ser un zombie Tener a ese bicho enfrente Y querer pasar, eh No me molaría nada, chicos Vale Lo de los pianos ha funcionado, chicos Al menos No hemos visto que se complicara demasiado Las Kiwi Bestias Con el murete ahí encima Dándonos tanto nutriente, chicos Muy, muy easy, eh Sobrevive a la estampida del año zolunar Cuidado, chicos Que nos dan directamente violetas reductoras Oh, no La máquina que invoca zombies bailarines Zombiestain Oh, papá Mirad quién está escondido ahí, chicos El zombie este que lanzaba gallinas Esta sí que vamos a tener que meter junco, chicos No hay otra, eh El de las gallinas está escondido ahí detrás de un zombiestain El tío perro Vale, entonces Metemos eso Ahora sí que hay que meter junco, chicos Sí o sí Vale Y para esto, chicos Que va a haber gallina Mira, vamos a meter nuez infinita Por si acaso tenemos que hacer algún muro Y vamos a meter lanzamaíz Chicos Que me apetece Para bloquear los zombiestains Sin que se queden parados Igual que la máquina Eso podría venir muy guapo Venga, una violeta reductora, chicos Por si se gastan las que hay en el terreno Echamos un poquito más Creo que la combinación es buena, eh También la que llevamos, chicos Con lanzamaíz Es que el lanzamaíz me gusta mucho, eh O sea, parece una planta que no es muy tal Pero a mí me enrolla cantidad, eh Me enrolla muchísimo, chicos Es que valen 100, chicos Es salvajemente barato Salvajemente barato, os lo digo Mira, la violeta reductora se van a ir activando Con lo cual los zombies van a pillar Pero exagerado, exagerado Uh, podríamos haber hecho, chicos Lo de colocar los virasoles en otro lado Pero bueno, va a dar igual Ojo que vienen ya de gallinas, chicos Por ahí Pero bueno, tengo los juncos Eso sí que me da un poquito de confianza Por decirlo de alguna manera Pues salga la gallina Que salgan, chicos Los juncos se las zunan De una, yo creo, os diría Además Ahí van los mantequillazos Tenemos la cosa controlada A ver, de momento no tenemos mucho daño Que no me ha dado tiempo A poner todos los juncos Pero ahora, ahora vamos, amigos Vamos a poner otro virasol Eh, ahí viene la gallina, chicos Pero como veis Los junquitos se las meriendan, amigos Las transforman, amigos Voy a quitar las violetas reductoras Que hay aquí Ahí en medio, chicos Que me estaban medio molestando Para poner más junco Vamos a tirar un mantequillazo Múltiple, chicos Que me estaba entrando un robotito Por ahí abajo Vale, va bien, va bien Va bien, me gusta Me gusta, me gusta Vamos a meter soles por aquí Let's go Mirar la máquina, gente Mirar la máquina Que invoca zombies bailarines Con un mantequillazo en la cara No hace nada, chicos Es que lo anula Es bestial, amigos Es bestial, chicos Me encanta el lanzamaíz, gente Vamos a tirar otro mantequillazo múltiple, amigos Ah, maravilloso, maravilloso, chicos El lanzamaíz es más potente de lo que parece Pero mucho más potente de lo que parece Por eso me molan tanto las plantas Que dejan los zombies parados enteros, chicos Como congelación y cosas del rollo Vale, yo creo que no habría problema Pero le voy a tirar un mantequillazo A ese zombie stain por si acaso Mirar las gallinas Como caen, amigos Con los juncos Es maravilloso Vamos a meter nutriente al junco Para el zombie stain Y en principio, chicos Otro mantequillazo También entraba Nos están dando bastantes nutrientes, chicos En el evento, eh Más de lo que me esperaba Vamos a meter una violeta reductora por ahí Para que pillen aún más rápido los zombies Si llegan Ah, que está perfecto Madre mía Chicos, con la violeta reductora y los juncos Puedo hacer un daño infinito, eh Vamos a tirar el lanzamaíz, chicos Para cubrir la máquina que invoca Perfecto Ya no voy a invocar mucho más Es con bazo, eh Es con bazo, eh Chicos El mantequillazo, por ejemplo, para eso, eh Para la máquina que invoca, por ejemplo De loquitos, eh De loquitos Mirar el zombie stain enano, chicos De loquitos Pero ¿Dónde vas tú? Loquete Zombie stain tamaño zombidito, chicos Bueno, hemos pasado al nivel 5, gente Vamos a reclamar nuestra pastita Jue, qué bien me viene, amigos Y nos vamos para nivel 6, chicos Ojito porque ya Se vienen los rumores por ahí Gente comentando Que se va a poner turbio Bueno, chicos Bueno, gente Bueno ¿Qué tenemos por aquí, chicos? Tenemos a una señora zombie, amigos Con traje del año nuevo lunar Cuidado Con coleta Tenemos zombies piratillas Uy, zombies de Egipto Un poquito duros, chicos Y lo demás creo que un poquito lo normal, ¿no? No tengo ni idea de qué hace esa señora Por supuesto, gente Pero bueno Vamos precavidos, chicos Vamos a ver qué podemos hacer con eso Como no sabemos muy bien Qué va a hacer, chicos Yo creo que un lanzagilaguisante, chicos Podría ir bien por prevenir, gente Pues mira, venga Por cambiar un poquito, chicos Vamos a usar lanzagilaguisantes eléctrico, eh Que hace tiempito que no lo usamos Y nos vamos a llevar con el delaguisante Si tal vamos bien Voy a meter pinchos para ayudar con daño Pinchos con dañito Y por si se lía, venga Por si es demasiado complejo Que no lo sé Me voy a llevar unas nueces del infinito Por si hay que hacer algún murete O alguna movida, ¿vale? Venga Ahí vamos con nuestros primeros soles, chicos Por favor, que no se me líe A ver si la zombie esa nueva No es demasiado compleja, chicos Ahora os lo cuento y tal Pues bueno Más o menos, chicos Con los lanzagilaguisantes eléctricos Podríamos ir flying, eh Vamos a meter eso por ahí Esto por aquí A ver, tengo un poquito de miedo Wow Se me va a liar, chicos Nos vienen piratillas por ahí arriba Vamos a tirar unos nutrientillos, chicos Para relajar un poco el ambiente No me esperaba los piratas, chicos Colganderos estos Me ha pillado un pelín por sorpresa Me fliparía What the fuck Ahí viene, chicos Qué narices Viene bailando, papá Y se cambia de línea Se mueve extremadamente rápido Y se cambia de línea Ojo a eso, papá Ojo a eso Que viene durito Ostras Loquete Cuidado, eh Wow Me he quedado muy loco Que es una Es una zombie bailarina O algo del rollo Tiene pinta, eh ¿Cómo me molaría, chicos? Por cierto Creo que cada vez Que cogemos Que cogemos Los lanzagilaguisantes eléctricos Chicos Pienso lo mismo Cómo me fliparía, gente Tenerlos a un poquito más nivel Porque los tenemos a nivel 1, chicos Y da penita Da penita no tenerlos a más nivel, amigos Vale, se está liando Dios Cómo se mueve de rápido esa tía, amigos Se mueve ultra rápido, compañeros Menos mal que me he cogido Siendo previsor, chicos Eh Lanzaguisantes congelado, eh Porque si no se iba a liar, eh No No solo No solo se mueve ella de líneas También Mueve a otros zombies Me ha parecido ver a un zombie Cambiar de línea Uno de estos, chicos De sarcófago Trae un flow criminal Va bailando Y empuja a zombies Eh Ojo a esa pibita, chicos Que está bien dura, eh Esa es la que nos va a dar el evento, ¿no? Esa es la que nos va a complicar la vida, ¿no? Tiene pinta, chicos Vale, tiramos unos nutrientillos, gente Eh Vamos a tirar otros Los lanzaguisantes Aún así Siendo nivel 1 Bastante poderosos Pero Yo no sé si están a la altura del junco ya, eh Vale Ojo que viene la pabita, eh Ojo que viene otra de esas, chicos Que nos mueve toda la movida Menos mal que la hemos congelado Si no Nos entra hasta la casa, chicos Dios El lanzaguisante subido de nivel, chicos Tiene que ser maravilloso, eh No puedo terminar de jugar a este juego Sin ver el poder de un lanzaguisante eléctrico bien subido, eh O sea, te lo debo O sea, de momento A ver, claro Lógicamente, chicos Aunque hagan muy poco daño Golpea muchísimo Y claro Eso se nota bastante Ojo que viene la pabita, vale Congelado Madre mía Miedo me da la zombie esa, la bailarina, chicos Un miedo terrible Vamos a tirar nutrientes Se está liando por ahí Quería haber metido pinchorroca Si no me está dando tiempo, gente Porque estoy intentando meter más eléctrico Y se me está colando hasta el apuntador por aquí, eh Cuidado Dios Está viniendo mucho zombie, eh Vale Más o menos controlado Más o menos Más o menos, eh No os diría que está totalmente controlado, eh Está más o menos Pero no muchísimo, eh Cuidado Mirad que por ahí en el centro Se está liando tremenda Vamos a meter una nuez del infinito Y ahora Igual he usado los nutrientes muy rápido, amigos Vamos a meter un pinchorroca para ayudar Ojo, se me está liando ya, eh Este nivel empieza a ser un poquito chungo El nivel 6, eh O igual es que le falta daño, eh Los lanzaguisantes eléctricos ya no están cumpliendo tanto, eh Estamos ya con demasiado zombie y tal Cuidado, eh Controlado, pero no tanto, eh No tanto, chicos Necesito subir de nivel Esos lanzaguisantes Están totalmente fuera Ya por nivel, gente ¡Gracias! ¡Gracias!